A partir del primero al cuatro vamos a estar efectuando el octavo congreso de la ANSI, que es el mar novento, donde ahí vemos las principales inquietudes que tienen las personas con discapacidad visual en el país. Entonces nuestros delegados, que somos nueve, vamos allá a plantear las dificultades que se presenta no solo en la provincia de Ciudad de Ávila, sino en el país en general. Representa un honor y un orgullo, pero también es un compromiso, porque nosotros no vamos ahí por gusto, vamos por lo que hemos logrado y por lo que estamos luchando. El congreso de la ANSI, este es el octavo. He tenido la satisfacción que he ido a siete con este, al único que no fui, fue al primero y no era asociada todavía. Para mí es un inmenso honor pertenecer a la ANSI. He tenido otra vida después que conozco la asociación.